Hola nuevamente amigos de youtube que bueno que andan por aquí pues córrenle por su acordeón que la clase ya va a comenzar y pues vámonos rápidamente este se llama dos coronas a mi madre pues me la pidieron en tono de sol tono de sol y pues en acordeón de sol vamos a ver esta cancioncita va por aquí vamos a ir en registro clarinete registro clarinete para que suene como los cadetes esta va por aquí bien facilita vamos a ver despacio empezamos aquí en lo que es la posición de re empieza por segunda el re mayor es segunda de sol luego para adentro esto es para dentro y luego para afuera el acorde de re y luego y nomás bajamos por la escala porque todo esto es sol facilito a ver luego para adentro aquí y para afuera es para adentro y todavía para adentro este contesta hacia afuera y el acorde bien fácil esa es toda la música a ver otra vez facilito aquí por re dos coronas a mi madre al panteón voy a dejar esto es para caer a segunda donde me paso las horas llorando sin descansar ahora es para adentro para adentro para afuera para adentro hacia afuera sería como le gusten como ustedes gusten como ustedes gusten darle ahí me gusta más para adentro y para afuera ok entonces nos quedamos en dos coronas a mi madre es muy poco para ti ese punto es una preparación para tercera madrecita de mi vida quisiera quedarme aquí y ahí se va vueltas y vueltas y vueltas otra vez esa es toda la música esa es toda la música ya nada más al final bueno intermedio lógico que lleva otra música otra vez y siguen los versos otros varios versos otros tantos versos y el final pues terminamos con la musiquita aquí va terminamos con esto y acá más lento ¿no? porque ya es el final como estuvo el final ¿qué tal? bien fácil amigos en tono de sol y pues amigos esa es toda la musiquita espero que les sirva y nos vemos en el próximo video ¿qué tal? Gracias.